Hoy te enseñaré a hacer este granizado de café con tan solo pocos ingredientes que tendrás en tu casa En una licuadora vamos a estar agregando unos cubitos de hielo, eso sí sin hacer desastre como yo Luego también en la licuadora voy a estar agregando medio vaso de leche líquida Y para endulzar este granizado voy a estar utilizando leche condensada Pero si tú no tienes no te preocupes puedes utilizar azúcar Así que voy a estar agregando la leche condensada en una buena porción ya que a mí me gusta bastante dulce También estaría agregando café instantáneo, en este caso sería col café Voy a estar agregando una cucharadita y un poquito más Y así de fastia estos serían todos los ingredientes que vamos a estar utilizando Tapamos la licuadora y seguidamente comenzamos a licuar, miren como queda esta belleza Ya una vez licuado lo apagamos y ahora es el turno de decorar nuestro vasito Yo lo voy a estar agregando leche condensada como les dije Porque a mí me gusta bastante dulce pero tú también puedes decorar tu vaso con los que más gusten Voy a estar agregando leche condensada alrededor de los vasos Y seguidamente voy a pasar a servir esta maravillosa bebida Por otro lado en la parte de arriba voy a estar decorando un poquito con este ramito que es ponqué Simplemente como para darle ese toquecito Y también voy a estar agregando por último un poquito más de leche condensada Como te dije tú lo puedes preparar a tu gusto Pero esta es mi versión y créeme que queda súper deliciosa Simplemente es servir y disfrutar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!